El jardín fue creado a finales del siglo XVIII. Es un jardín del XVIII. Fue creado por la duquesa de Osuna. Su marido le compró esta propiedad para poner en práctica todo lo que era más moderno de aquella época. Un grupo de profesionales crearon este jardín con todas sus arquitecturas, con todos sus elementos paisajísticos y jardineros. En aquella época la jardinería estaba relacionada con la pintura, con la filosofía, con el arte, con la literatura. Y ella lo que quiere es poner aquí en práctica todo eso que está leyendo y que está más en voz. El jardín es un jardín de pinturas y está lleno de pequeñas arquitecturas, como la Casa de las Abejas, donde las abejas iban a trabajar y la duquesa las veía a través de un cristal. Había una ermita donde había un ermitaño, una casa rústica donde se vencían de pastores. Había pequeñas arquitecturas o folís que se llaman caprichos repartidas por todo el jardín. De manera que siempre vas encontrando una sorpresa y la duquesa era la protagonista de ese paisaje. En la época de la guerra civil el Estado es propio del jardín. Hay un momento ahí oscuro en que se inicia la construcción de un espacio muy, muy, muy secreto que se llama la oposición jaca para hacer un centro de defensa de la ciudad. Entonces montan un Estado mayor y lo montan en el palacio y construyen el búnker. Es un precursor de las construcciones militares que se hacen en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el búnker está preparado para la guerra química, se cerraba herméticamente, tiene una instalación para hacer ventilación forzada, es decir, sacar el aire y meter aire limpio. Y está construido alrededor de unos 14 metros por debajo de la cota con una estructura para aguantar hasta bombas de 100 toneladas, que es esa estructura que ves ahí arriba de hormigón. Todos los elementos tienen un carácter señalético, tiene una pieza muy divertida de una greca de color rosa a la mitad de los azulejos y es simplemente eso, salas comunicadas a través de pasillos para poder unirse los unos con los otros a 14 metros de profundidad. El búnker se ha decidido abrirlo al público en el mes de junio y las visitas son visitas concertadas todos los sábados y todos los domingos. Hay cuatro visitas el sábado y cuatro visitas el domingo. El jardín el ayuntamiento lo compra en el año 76 y en el año 76 empieza la restauración. En este proceso de restauración queda fuera el palacio. El ayuntamiento ahora quiere convertirlo en un museo, en un museo del jardín, en un museo que represente también el jardín, incorporarlo al jardín. Y se ha hecho un concurso de ideas para desarrollar este proyecto y poderlo incorporar como uso museístico al desarrollo de la vida del Jardín del Capricho. Los participantes tienen que presentar unos paneles con este desarrollo de cómo se ocupan los espacios interiores del palacio y cómo se tiene que realizar esta intervención y un documento escrito. Es un curso internacional, cierra el 6 de julio y se hará el resultado a finales de ese mes. El jardín, su horario de visitas al público son los sábados, los domingos y los días de fiesta en horario diurno. Os invito a todos a que vengáis a disfrutarlo porque es un espacio increíble de la ciudad y que os va a sorprender a todos. Sí que es verdad que hay que tener cuidado porque tiene limitaciones de uso. No se puede entrar con comida, no se puede entrar con animales de compañía, ni tampoco con las bicicletas. Es un jardín de paseo, de disfrute. Es casi como una especie de museo de la naturaleza, un museo del jardín del siglo XVIII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!